En medio de brisa y mar en el parque de la Marina del Centro Histórico de Cartagena, se realizó la entrega número 31 de los premios India Catalina. En esta oportunidad los premios contaron con la presencia del talento santandereano, con la presentación de la humanguesa Ivana García. Además de la presentación de Andy Montañez, Shop Keep Town y los niños del Vallenato, que hicieron parte del show principal que exaltó el talento colombiano. Los premios India Catalina son el máximo tributo a la televisión colombiana, que todos los años se realiza en medio del Festival Internacional de Cine. La alfombra roja hace parte del ritual de este importante evento, donde cientos de cartageneros y turistas vieron pasar a las estrellas de televisión nacional con sus mejores ganas. ¡Gracias! ¡Gracias!